¿Dónde están los hijos de esta casa? A mí me gusta predicarle a hijos Yo sé que hay gente, hay visitas de todos lados Pero la palabra rema es para los nacidos en casa Y a su nombre Si me provoca le predico Yo veo que la gente se está acomodando y yo estoy de pie Si me provoca le predico Vine a decirle a alguien que sacuda la atmósfera Vamos dile a alguien sacúdete Dile a alguien sacúdete, sacúdete Que Dios te va a hablar Yo vine a predicarle a alguien que va a provocar Cuando tú estás creyendo de verdad algo Tú no esperas que eso venga a ti Tú vas por él Dios mío Cuando tú sabes que algo es de Dios Tú caminas hacia el milagro Y a su nombre Quiero decir algo más acá rapidito Tengo un libro Se llama La Maestra Yo sé que algunos han visto ya por las redes sociales Este lanzamiento oficial de nuestro libro Lo traímos Yo sé que al cambio el dólar es complicado Aquí en Colombia Aquí en Colombia Así que básicamente traímos el libro a un precio Para honrarlos Es un precio de verdad Para honrarlos El libro tiene un precio en Panamá De 20 dólares Pero lo traímos para que usted se lo pueda llevar A 12 dólares Ya hay algunas personas que lo están comprando Al final del servicio Si la unción aguanta Dios mío Allá vamos a estar para darle un abrazo Firmárselo y autografiárselo Lléveselo Son 12 enseñanzas proféticas Una de ellas habla acerca de que esperar duele Escuche bien Una de ellas habla acerca de que esperar duele ¿Cuántos saben que esperar duele? ¿Dónde está la gente que le ha dolido esperar? Esperar duele Pero dile al que te queda al lado Dile al que te queda al lado Más duele no esperar Vamos díselo, díselo, díselo Más duele no esperar Esperar duele Esperar en ti Difícil sé que es Mi mente dice no No es posible Esperar duele Pero más Te va a doler No esperar en Dios Si no me cree Pregúntele a Abraham También habla de que todo lo grande Comienza pequeño Y que nunca debes menospreciar Un pequeño comienzo Nunca Dile al que te queda al lado No menosprecia el pequeño comienzo Porque la promesa dice Que aunque tu principio Ay a donde está la iglesia esta noche Aunque tu principio Haya sido pequeño Tu postre de estado Será grande Gracias Apóstol García Pastora Sandra Gracias por recibirnos Y por supuesto Yo quiero pedir el mejor De los aplausos Para esta mujer de Dios Valiente y enforzada Profeta Pastora Janellano La bendigo Desde el corazón Desde el corazón Hay gente Muy especial Yo venía en el auto Y me venía un flachazo De mucha gente Con la que nos hemos relacionado En más de 12 países Donde el Señor Nos ha permitido estar En estos últimos dos años Y me venía el espíritu Que hay gente Con la que uno se queda marcada De verdad que sí Y nos conocimos En Buenaventura Y creo que Que el corazón Que tiene para servir Yo aprecio Y admiro mujeres Que pagan el precio Por la obra del ministerio Hay muchas mujeres Que tienen muchas capacidades Y no están haciendo Absolutamente Nada con eso Pero hay mujeres Que están pagando el precio Y se nota Que usted lo está pagando Esta convocatoria de unidad Este deseo de servir De que el Espíritu Santo Se mueva por el poder De la unidad No lo hace cualquiera Solamente lo hace la gente Que tiene el fruto Del Espíritu de Dios Denle un aplauso Al Señor Por esta vida La bendigo Su hermana Por supuesto Nuestra amiga pastora Profeta Apóstol Yolanda Llano Desde Buenaventura Al obvio Denle un aplauso Al Señor Tengo una palabra Tengo una palabra Tengo una palabra Vamos denle el aplauso Denle el aplauso Vamos denle el aplauso Vamos denle el aplauso Se van a destatar Algunas cosas aquí Vamos denle el aplauso A mí me gusta predicar Con batería Con piano Con revolución Cuando la atmósfera Es profética Chacamaya Todo se mueve Pero se lo digo Al principio Que la palabra Libera la fe Por eso es súper importante Puede sentarse unos minutos Pero no siente la actitud Aquí se vale correr ¿Verdad Apóstol? Aquí se vale correr Se vale brincar Se vale danzar Se vale sembrar En la palabra Se vale pactar Dios mío Se vale celebrar Si el que está a tu lado No la quiere Levanta tú tu mano Y recibe la palabra La reacción del cuerpo Te dice que tú estás recibiendo Lo que Dios está hablando Y a su nombre 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 No escucho la gloria Y a su nombre Siempre hágame sentir Que usted me está Escuchando Y que está recibiendo Ya se lo dije Que la palabra Libera la fe Y la fe libera el poder Entonces vamos a predicar La palabra Para que la fe Sea liberada Y cuando la fe Está en la atmósfera El poder de Dios Se va a manifestar Alguien está listo Para recibir la manifestación Del poder de Dios Estamos hablando Esta noche Quiero ir rápido Porque vamos a tener Dos días Bueno básicamente No son dos días Sino cuatro días Dos días acá Y vamos a estar Este sábado y domingo Vamos a estar En el área de Quibdó Con ese pueblo bello Y hermoso allá Pero nos vamos a gozar Dos días aquí En Cali Y estamos hablando En este congreso Escúcheme bien Acerca del poder O desatar Perdón Este Destatando O desatar El poder De tu influencia Muy complejo Este tema De este congreso Pero yo quiero ser sabia Y dejarme guiar Por el Espíritu de Dios Para impartir algunas cosas Que primero Hay que comprender Para entender Que es lo que represento Significa Desatar el poder De tu influencia Escucha lo que voy a decir A mí me gusta comenzar Yo siempre predico De atrás Hacia adelante Uno asegúrese De escribir Y siempre enseño Este principio Me disculpan Algunas Pero yo siempre Digo a la gente Que cuando se está Liberando una palabra No grabe Ups No grabe Al predicador ¿Por qué? Porque usted Porque usted o va a grabar O va a recibir Pero no se pueden hacer Las dos cosas El cerebro no está listo Para las dos cosas Yo prefiero Que usted cierre el celular Que multimedia Que multimedia grave Y que usted agarre el cuaderno Y escriba Porque si usted escribe Se le queda el depósito Y puede tener la revelación Y después puede recibir La manifestación De lo que recibió Por eso mucha gente Entra, sale Entra, sale Entra, sale Entra, sale Pero nunca crece Porque para crecer Hay que retener Se me fueron Voy a decirlo por acá Para crecer Diga conmigo Para crecer Hay que retener Y el que no retiene No crece Y para retener Hay que recibir Y hay gente Que escucha Pero no recibe Y a su nombre Vine a predicar Y vine a profetizar Esta noche Amén Desatando el poder De tu influencia Escúchame bien El auténtico poder Vamos a comenzar Por aquí No se me vaya Necesito sentir Siempre el piano El auténtico poder Diga conmigo El auténtico poder El auténtico poder Apóstol De la iglesia Trastorna Todo lo que toca Espérate Que vamos a ir bajando El auténtico poder De la iglesia Trastorna Todo lo que toca Quima Socalaya La iglesia No es un lugar La iglesia Es una atmósfera Se me fueron Vine a predicarle a cuatro La iglesia No es un lugar La iglesia Es una atmósfera Por eso el diablo No puede encarcerar A la iglesia Oye Trastaron de meter Presos Tú le bajas Yo le bajo Tú le subes Trastaron de meter Presos A Pedro Y cuando lo encarcelan Creyeron Que estaban deteniendo La iglesia Pero no se dieron cuenta Que la iglesia No es su lugar Que si metemos Presos A Pedro Se acabó El evangelio No, 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 no Es que el reino Es un depósito El reino Es una atmósfera Y va conmigo A donde quiera Que A donde quiera Que yo vaya Y a mí me gusta La mente de Dios Porque Dios Es tan sabio Que depositó El poder De la iglesia En una atmósfera Para asegurarse De que ese poder Fuera liberado En todo lugar Mucha gente Se pregunta ¿Por qué Cristo Fue Crucificado Fuera de Jerusalén? ¿No se ha preguntado Alguna vez eso? ¿Por qué Jesús Fue crucificado Fuera de Jerusalén? Yo creo que Una de las respuestas Es para que Nadie se atribuyera La muerte Para que nadie Se atribuyera La muerte de Él Cuando Él Muere fuera De Jerusalén Él está mandando Un mensaje Al mundo Diciéndole A la gente Voy a morir Fuera de toda Atmósfera religiosa Cama Socalaya Por eso Voy a poder Ir después Al judío Al griego Al gentil Al negro Al blanco Al de Colombia Al de Panamá Al de Cali Al de Chocó Al de Quidó Alguien me está Entendiendo Esta noche Jesús murió Fuera de la religión Para que nadie Se atribuya Su grandeza Porque Él es Dios De todos Y para todos Sin embargo Si hay un auténtico Poder Yo también entiendo Que hay un falso Poder Y yo necesito Que me escuchen Esta noche Porque necesitamos Entender Algunas cosas Y no me quiero Emocionar en esta parte Porque quiero Traer una revelación De la palabra Necesitamos entender Algunas cosas Para realmente Capturar El decreto Que Dios Ha demandado Sobre este congreso Desatar el poder De la influencia Claro Porque la única Manera De afectar La atmósfera Es tener Influencia No hay un poder Más grande Que el poder De la influencia Pero el poder De Dios El auténtico Poder de Dios Trastorna Todo lo que toca La Biblia Dice en Hechos Capítulo 17 Estoy introduciendo Por aquí Pero los judíos Yo siempre leo Casi en NBI Pero los judíos Llenos de envidia Digan conmigo Gente llena De envidia Es que la gente Que tiene envidia Siempre se va a poner A las cosas Que son de Dios Tú sabes que hay gente Que dice Que quiere que Dios Te bendiga Hasta que Dios Te bendice Lo voy a decir Por acá Hay gente Que quiere que Dios Te bendiga Dele la mano A alguien Dígale Dios te bendiga Vamos Dele la mano A alguien Al de la izquierda Y a la derecha Dígale Dios te bendiga Dios te bendiga Vamos Dele la mano Al que está a su lado Al que está atrás Vamos con cariño Ese es su hermano Dígale Dios te bendiga Vamos Dígale otra vez Dígaselo otra vez Dígaselo otra vez Dios te bendiga Vamos Dígaselo 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 otra vez Dios te bendiga Pero denle la mano Estoy haciendo algo Profético Intencional Dios te bendiga Dígale Dios te bendiga Sin embargo Esa declaración Que estamos haciendo En movimiento Ahora La hacemos regularmente Con todo el mundo Cada creyente Que se encuentra Con alguien Le dice Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Pero la mayoría De la gente Que te dice Dios te bendiga Tiene un problema Cuando Dios te bendice ¿Cómo es posible Que tú quieres Que Dios me bendiga Y cuando Dios me bendice Se te mete el diablo? Ya tú no me saluda Ya tú no me hablas Ya tú me dejas De seguir en el Instagram Pero tú no me decías Que Dios me bendiquera Pero tú no querías Que Dios me bendiquera ¿Cómo es posible Que ahora Que Dios me bendiga Se te metió el diablo? Fácil la respuesta Hay gente Que quiere Que Dios te bendiga Hasta que Dios Te bendice Se le fueron Los amén Cuando Dios te bendice Pero los judíos Llenos de envidia Mira lo que dice aquí Reclutaron Unos maleantes Mire como lo dice En esta versión Maleantes callejeros Wow Con los que armaron Una turba Y empezaron A alborotar La ciudad Asaltaron La casa de Hazón En busca de Pablo y Silas Con el fin De procesarlos Públicamente Pero como no Los encontraron Ay Dios mío Arrestaron A Hazón Y algunos Otros hermanos Ante las autoridades De la ciudad Gritando Mira lo que Gritaban ellos Estos Que han Trastornado El mundo entero Han venido También Acá Oye Yo vine a decirle A Cali Dios mío Que mira esta iglesia Tú todavía Donde estás lista Para mí Yo vine a decirle A Cali Esca mansa Que para los próximos Días No, no, no Los próximos días No, para estos mismos días Mira, mira Yo pensé Que alguien se iba a poner De pie Los que trastornan No se sientan Oír predica Los que trastornan Están expectantes De la atmósfera ¿A dónde Que hay que caminar? Oye A qué diablo Es que hay que matar A qué demonio Hay que echar fuera ¿Dónde están Los que trastornan? Se mudaron Para atmósfera Del reino Los que trastornan Cali Yo estoy viendo Que el Espíritu de Dios Va a desatar Una gloria tan grande Sobre esta casa Me está fluyendo Una palabra profética Pero necesito darle El paso a la palabra Reca manse Casa de trastorno Casa de trastorno Al diablo Le van a dar Varias migrañas Con lo que Dios Está haciendo En esta casa Con lo que Dios Está haciendo En este ministerio Y con la réplica Y camanza Veo como se expanden Al norte de Cali Al sur de Cali Dios mío Leca Lepro Que estará Che estará Bacay Lo que trastornan Alguien que diga No nos vamos a detener Ahora siéntese Y escúcheme Escucha lo que voy a decir aquí Estos son los que han Trastornado el mundo Tú sabes que significa Trastornar Influenciar El mundo No era No era el mismo Hasta que ellos Aparecieron Quienes son ellos Doce tipos locos Que andan con un Espíritu Santo Que andan con un Poder Dios mío Demonios Que ven En los cuerpos Demonios Que echan fuera Y camanza Hombres que no tienen Letra Culto No fueron a la universidad No tienen siete Institutos bíblicos Pero cargan Una palabra Y cuando llegan El diablo Los Reconoce Pero no se puede Escúchese bien Lo que voy a decir aquí No se puede Desatar Hablando de desatar El poder de la Influencia Desatar Habla en otras palabras De manifestar Queremos manifestar La influencia Queremos que se sienta Y camazo Calaya Que se sienta Que la iglesia Está presente Que se sienta Que el poder Está en la atmósfera Que se sienta En Cali Que Dios Oye Diga conmigo Que se sienta A mí me gusta Administrar Tenemos una fundación En Panamá Y Se llama Queileu Y tenemos un proyecto Que se llama Panamá sin hambre Y nos metemos En los barrios A llevar alimento A la gente más vulnerable Niños, familia, mujeres Etcétera Y siempre voy con la intención Solo de repartir las bolsas Pero cuando tú tienes El reino adentro Y tú ves cosas Que no están establecidas No están en orden No te sube Como un celo de Dios Y aunque vamos A repartir bolsas Terminamos echando Fuera demonios Gente vomitando Y eso que vamos Solamente a entregar comida Pero la manifestación Del reino es completa Y a su nombre Y en una de esas ocasiones Lo traigo a colación Porque tiene que ver Con el mensaje En una de esas ocasiones Una hija Después me está contando El testimonio Y me dice Pero mamá Tu viste La cantidad de demonios Tú sentiste La cantidad de demonios Que había en ese lugar Tú sentiste esa atmósfera ¿Cuántos saben Que cuando hay demonios En un lugar Se sienten? ¿Cuántos saben? La atmósfera demoníaca Se puede percibir A la distancia Cuando tú tienes Discernimiento de espíritu Y hay gente Que no tiene discernimiento De espíritu Pero tiene los dedos de frente Y también sabe Que algo no está bien No saben como descifrarlo Pero dicen Algo no está bien aquí Y ya me dice Usted sintió esa atmósfera ¿Usted sintió los demonios? Yo le dije Sí Yo sentí los demonios Pero que tú crees Ellos también me sintieron a mí Se me fueron Se me fueron Oye mira Tú no me escuchaste Tú no me escuchaste Oye Cuando tú entras En un lugar Oye Se sienten los demonios Pero que los demonios También Te sientan a ti Llegó el que trastorna Llegó la que trastorna Llegó la que trastorna Diablo Un, dos, tres Y no te veo Diga conmigo Ellos también Me sienten a mí ¿Qué te pasa? A Jesús conocemos Y de Pablo Hemos oído Oye No son los ángeles Que están dando Testimonios de Pablo Son los demonios Mira ese nivel Cuando el infierno Te conoce Y te respeta Tú eres un trastornador Hay gente que Influencia las redes Pero no influencia El infierno Sheca mansa Pero si tú eres Un hombre Y una mujer Que tiene el poder Para influenciar El infierno Que el diablo Te respeta Que dice A él no lo puedo tocar A ella no la puedo tocar Porque hay algo Que la acerca Dios mío Porque es una mujer De Dios Porque carga palabra Porque tiene oración Porque camina En obediencia Cuando el infierno Te respeta Eres una mujer De influencia No podemos pretender Tener influencia En el mundo espiritual Si no tenemos Influencia Ni siquiera En nuestra casa Si tus hijos No te respetan El cielo Tampoco te va a respetar Y a su nombre Ahora bien No se puede desatar Voy rápido aquí Me dicen siempre Cuanto tiempo tengo No se puede Desatar No importa De que se trata Escúcheme No se puede desatar Nada Si primero No se atan Algunas cosas No podemos desatar Ningún poder Ninguna atmósfera No podemos desatar El reino La manifestación De la gracia La gloria La gloria de Dios Si primero No se atan Algunas cosas Porque pastora Voy rápido aquí Porque el principio Bíblico dice Que desde los días De Juan O sea Desde los días Del anuncio De la predicación Del evangelio El reino Escuche ¿Usted cree que usted De Venezuela Panamá Colombia Honduras Bogotá Costa Rica No, 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 no Esa es su ciudadanía Natural Pero usted no es natural Usted es espiritual Usted es ciudadano Del reino Usted me está escuchando Usted es ciudadano Del reino Lo voy a decir Porque no me están creyendo Usted es ciudadano Del reino Desde los días De Juan El bautista El reino No es lo mismo Estar en la iglesia Que estar en el reino En el reino Está la manifestación Del poder de Dios Pero de los días De Juan El bautista El reino De los cielos Sufre violencia Dice una versión Y solo la gente Valiente Y decidida No están aquí Esta noche Logran Entrar en él O sea Que necesitamos Para conquistar Influencia Necesitamos Operar Apóstol Escúcheme No le podemos Pedir permiso Al diablo Ni al sistema Tenemos que operar Con violencia Porque no podemos Desatar nada Si primero no atamos ¿Por qué? Porque el reino De Dios Que viene de arriba No se establece Escuche bien Sobre espacios Sobre espacios Vacíos El reino No se establece Sobre espacios Vacíos Que estoy diciendo En otras palabras Que cuando el reino Viene Descendiendo Siempre Va a haber Una oposición Una oposición ¿Por qué? Porque los demonios Están en la atmósfera Escuche bien La palabra del Señor Vino a mí Y me dijo Todavía no voy a leer eso Este es hablando De Jeremías Cuando Dios Le dio una palabra Pero quiero leer Acá primero No se puede Desatar nada Si primero No se atan Algunas cosas Escúchenme Profeta Janet El reino No se establece Sobre espacios Vacíos Hay oposición Papi Corre aquí Pon tu mano Rápido Pon tu mano Así Así Las dos Pon las dos Ponte de lateral Ahí El reino De Dios Desciende De arriba Jesús vino Predicando El evangelio Del reino Y cuando Desciende No hay un Espacio vacío 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 Hay una guerra Por eso Sufre violencia Por eso Sufre violencia Porque no Es vacío Para penetrar Tiene que Golpear 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 Oye El profeta Dijo Golpea 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 Hasta que tus Enemigos Estén Debajo De tus pies Y no podemos Liberar La influencia Si no entendemos La revelación No podemos Liberar La influencia Si no entendemos La palabra Y el problema De la iglesia Es que se queda Aquí La gente No quiere Luchar La iglesia Se cansa Muy rápido Porque está Poco entrenada La gente Solo viene Para recibir Palabra Pero no para Manifestar El reino La gente Viene para Recibir Pero no para Servir Y Dios Y Dios No le da Poder A alguien Que no lo va A usar Dios Solo reparte Poder Y autoridad A gente Que dice Señor Enme aquí Busqué Quien se Parara En la brecha En Cali Colombia Estoy buscando Mujeres y hombres Que se Paren En la brecha Violencia 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 Contra tu familia Violencia Contra tu casa Por eso Alcanzar Un propósito De Dios Siempre va a ser Complicado ¿Por qué? Porque Satanás Ataca Todo lo que Carga una palabra Satanás Ataca Todo Lo que Carga una palabra La Biblia Dice en Marcos 3.27 Gracias Esposo Que nadie Ahora bien Nadie puede Entrar En la casa Estoy introduciendo De alguien fuerte Y arrebatarle Violencia Otra vez Violencia Y arrebatarle Sus bienes A menos Que primero No lo ata Escuchaste El principio Tú no puedes Sacalemos Rebaca La guerra Del reino Es una guerra De territorio Y tú no puedes Desatar Nada Si primero No atas Al enemigo Solo Entonces Podrá Dice la Biblia Jesús Hablando Esta palabra Robar Su casa Lo voy a repetir Ahora bien Nadie puede Entrar En la casa De alguien Fuerte Y arrebatarle Sus bienes A menos Que primero Lo ate Solo entonces Podrá Robar Su casa Escuche Ahora voy a Mencionar Algunos principios Todo lo que Dios hace El diablo Lo quiere Le hace Resistencia Todo lo que Dios hace Satanás Y sus demonios Le hacen Resistencia Por eso Es difícil Gobernar Dominar Establecer Pero no Imposible Es difícil Porque hay Violencia Satanás No se va A dejar Pero nosotros Estamos listos Para hacerle La guerra Y la promesa Dice Que el que Está conmigo Es más grande Que los demonios De Cali Que los babalados De Cali Que los bruscos Mira esta iglesia Que los bruscos No hay demonios Que pueda Pararse Ante el poder Dice Ante el poder De Dios ¿Por qué Pasora? Porque todo lo que Dios hace El diablo Levanta Una resistencia Y a eso Yo le llamo Escúchense bien Lo que voy a decir Ahora La rebelión Del espíritu Apóstol Cada vez Que se suelta Una palabra Profética A favor De cualquier Persona Va a ocurrir En el mundo Espiritual Algo terrible Que se llama La rebelión Del espíritu Porque Satanás Es especialista En tratar De estorbar El cumplimiento De una palabra Profética Ahora voy a decir Algo que es Más complicado Hay mucha gente Que viene a los eventos Que se congrega Que es hijo de casa Que ama Y le encanta Cuando Dios Le da una palabra Pero tu problema Créeme El problema No es recibir La palabra Porque Dios Nos ama Y sus deseos Son de bien Para con nosotros Y a su nombre Entonces el problema No es que Dios No es que Dios Te hable Cuando saben De que Dios Habla Es más Dios no hace Nada si primero No habla Lo voy a decir Otra vez Dios no hace Nada Diga conmigo Nada Dios no hace Nada si primero No habla Amos 3.7 Y no hará Nada el Señor Si primero No lo dice Nunca vas a ver La manifestación Del poder de Dios En tu vida Si primero No recibes Una palabra Ahora que pasa El problema No es recibir La palabra El problema Está en la guerra Que el diablo Y el sistema diabólico Va a levantar En tu contra Por causa De la palabra Y mucha gente Se queda en el camino Porque no entiende Que palabra liberada Guerra liberada Palabra liberada Guerra liberada Voy a decirlo Otra vez Palabra liberada Es igual A guerra liberada Si no está listo Para la guerra No está listo Para que te profetice Si no está listo Para la guerra No está listo Para que te profetice Hay gente Que viene a los servicios Y está buscando Pero Dios Háblame Pero dame una palabra Oye, oye Escucha Cada vez que Dios Da una palabra Cada vez que Dios Da una palabra Es una guerra Que se desata En la atmósfera Porque el sistema Diabólico No va a permitir Le canima Soca Dios le dio Una palabra A Abraham Y lo próximo Que se desató La rebelión De los espíritus Los demonios De esterilidad Atacaron a la esposa De Abraham Por causa De la palabra Dios le dijo En el 12 Abraham Te voy a bendecir Y en el 14 Dí que seras estéril Porque cada vez Que Dios Abre una bendita Palabra Oye En la rebelión De los espíritus Se van a levantar En contra Para que esa palabra No se cumpla Pero vine a decirle A alguien Que está parado En guerra Espiritual Para lograr Influencia Tienes que pelear Diga conmigo Esto es guerra Y no se pelea Desde una silla Amaro No se pelea Aplaudiendo Nadie puede Entrar Yo vine a decirle A alguien Nos vamos a tener Que meter En la casa Del hombre fuerte La gente Quiere pelear Desde afuera Pero hay que Meterse en la casa Del hombre fuerte Con el poder Del que es más fuerte Hay dos clases De hombres fuertes Uno es Satanás Pero la Biblia Dice que el segundo Es más fuerte Que el primero Y su nombre Es Jesús de Nazaret Y con el poder Con el poder De la sangre Vamos a entrar A la casa Del hombre fuerte Y le vamos a quitar Todo lo que le robó A Cali Todo lo que le robó A Palmira Todo lo que le robó A Venezuela Todo lo que le robó A Costa Rica Todo lo que el enemigo Te robó Apóstol no es una guerra De uno Es una guerra Es una guerra de 300 No es una guerra De uno Es una guerra De 300 Lo voy a decir Otra vez Es una guerra De 300 La Biblia La Biblia dice Que Abraham Tomó 318 Nacidos en casa Y Gedeón También tomó 300 Dios mío ¿Cómo así? ¿Por qué 300? ¿Por qué 300? ¿Por qué 300? Es el número profético Que completa Dios mío El ejército De los cielos Para derrabar Derribar Toda maquinación Todo lo que el diablo Levantó Toda artimaña Toda cizaña Todo lo que no es de Dios Se cae con el poder De los 300 No necesitas Un ejército Apóstol Necesitas 318 Nacidos en casa Con 300 Es suficiente 300 hijos Diga conmigo Esto es guerra Vamos 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 Diga conmigo Esto es guerra Ya tú sabes Lo que el especio dice No te sientes Quédate de pie Que esto es guerra Necaribo llama ¿Cómo tú crees Que se logra Un éxito En el ministerio? Que tú vas a venir Al terreno Y que tú vas a decir Que Dios me habló Y le va a decir al dueño Que Dios me habló Que dame esto No es solo la palabra Es que te fuiste Al cuarto secreto Apóstol Es que te agarraste Cuatro locos Es que buscaste aceite Y te viniste de madrugada Y lo tiraste Lipca macetería ¿Por qué? Porque cuando la guerra espiritual Se desata Oye Nuestras armas No son igual Que la del mundo Toda palabra Escúchame bien Toda palabra de Dios Va a alborotar A los demonios Yo no sé Que Dios te habló Pero espera La rebelión De los espíritus No vas a conquistar fácil Dios le habló A Moisés Y le dijo Vas a ser el conquistador Vas a sacar A mi pueblo Pero alguien que me diga Tú sabes la guerra Que tuvo Moisés Tú sabes la guerra Que tuvo Moisés Es más Escúchame Ni siquiera El nacimiento De Jesús Dios le habló A María Y le dijo Vas a concebir Isaías profetizó En el once Dos Del retoño De Davina Será un salvador Y su nombre Y el espíritu De Jehová Estará sobre él Y le dará Sabiduría Poder Cuando se cumple Esta palabra La Biblia dice Que los demonios Se alborotaron Y el diablo Se le metió A Herodes Y la Biblia dice Que estaba buscando A Jesús De Nazaret Para matarlo Tú no estás Escuchando Tú no estás Escuchando Satanás Se metió En la casa De Abraham Le metió Un agar Para turbar El plan Satanás Metió a José En una cisterna Para que lo que Dios le habló No se cumpliera Satanás Se le metió A Saúl Para perseguir A David Para que no gobernara Tú estás Escuchando 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 Busca Todos los Relatos Bíblicos Todo aquel Que recibió Una palabra Se le liberó Una guerra Y Camán Se taraba Calla Pero David Sabía Cuál era La promesa Aunque un ejército Acampe Contra mí No temerá Mi corazón Y aunque Contra mí Se levante Guerra Yo estaré Confiado Porque caerán A mi lado Dos mil Y diez mil A mi derecha Pero a mí Pero a mí Pero a mí ¿Dónde está la iglesia Esta noche? Alguien que grite Pero a mí Pero a mí Pero a mí Toda palabra profética Desata una guerra Espiritual Activada por el infierno Para evitar que el plan De Dios se cumpla Tú tienes que saber Tú tienes que saber Que eso viene En el paquete Mira Te voy a decir más Casi si no hay guerra No es de Dios Porque Satanás Solo persigue Lo que carga A propósito Dios es un Dios De propósito Y Dios No invierte En nada Que no tenga Propósito Él no improvisa Él solo tiene planes Quincamazoja Y te voy a decir más Él primero termina Y después comienza Para asegurarte Que el Oye Para asegurarte Que el final Es victoria Profeta Hoy Cama Cucha Dios no comienza Si primero no termina Lo voy a decir por acá Dios no comienza Si primero no termina ¿Cómo Él hace eso? Para asegurarte Que el final es victoria Alguien que diga conmigo La pelea está arreglada La pelea está arreglada La pelea está arreglada Él te deja subir Al cuadrilátero Pero ya Él te vio ganar Porque Él es quien Anuncia Los porvenir Desde el principio Cali ya ganamos Ya ganamos La guerra Estoy aterrizando Ahora es que voy Para el rema Imagínense So que yo quiero Que la iglesia entienda Esta noche Yo tengo 23 años De servirle a Dios No sé El apóstol tiene 33 años de matrimonio A mí no se me olvidan Las cosas Pero de servirle a Dios ¿Cuánto apóstol? ¿Cuánto? 19 años De ministerio Jesucristo Reina con poder Pastor Ayane ¿Cuántos años? Año 23 27 Mi esposo Tiene como 25 años Yo tengo 23 años De servirle a Dios Y te podemos demostrar Los cuatro juntos Que esto ha sido guerra Es camanza La gente ve tu gloria Pero no conoce tu guerra ¿Me está entendiendo? La gente envidia tu gloria Pero la gente No conoce tu guerra No sabe A cuántos demonios Tuviste que atar Dios mío A cuántos brujos Tuviste que enfrentarte Cuántas velas prendidas Oye, oye, oye Cuántos intentos De homicidios El diablo te quería matar Se metió en el matrimonio Quería alterarte a los hijos Porque Satanás Para desenfocarte Satanás Para desenfocarte Siempre va a mandar humo Pero no nos vamos a desenfocar Lo voy a decir otra vez No nos vamos a desenfocar ¿Dónde está la gente Que sabe Que tiene una asignación Lo que tú traes Diablo Tú llevas No somos cobardes Estamos listos Para la guerra Y es más La victoria Ya está dada Más que vencedores Somos en Cristo La Biblia dice Que tu lucha Y la mía Hay lucha No es contra carne Ni sangre No es tu hermano No es el pastor De al lado Es Satanás Y su demonio No es tu esposa No son tus hijos Es lo que se mueve En el mundo espiritual Es la influencia Del mundo espiritual Pero tenemos medicinas Para esos demonios Y se llama Poder de Dios 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 Alguien que aplauda El poder de Dios Alguien que aplauda La sangre de Cristo La sangre de Cristo Tiene poder La sangre de Cristo Tiene poder La sangre de Cristo Tiene poder Conche Y cuando una unción Apostólica Pisa un territorio Cama, soma, calla Los demonios También saben Y arman guerra Por eso yo sé Que todos los días Hubo más guerras Que nunca Dios mío El diablo Se le metió Un montón de gente Pero al que se le metió Se lo vamos a sacar Porque lo que Dios Determinó Hacer en estos dos días No hay demonios Que lo detenga Satanás Satanás siempre va a evitar Que el plan de Dios Se cumpla Tú estás escuchando Ahora Dios No cuenta Tus luchas Dios cuenta Tus victorias Porque hay mucha gente Que lucha Pero poca gente Vence Dios no te llamó A luchar Dios te llamó A vencer Lo voy a decir Por acá Dios no te llamó A luchar Dios te llamó A vencer Lo voy a decir Otra vez Quiero que me entiendas En el espíritu Dios no te llamó A luchar Hermana Cómo estás Aquí en la lucha No, 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 no No siempre puede estar En la lucha Cuando vas a estar En la victoria Cuando es que vas a vencer Cuando es que vas a pasar Al otro lado Cuando es que vas a subir Al siguiente nivel A Jacob No se le cambió El nombre por luchar Se le cambió El nombre por vencer Le dijo Porque has luchado Con Dios Y con los hombres Y has vencido Donde están Los que vencen Cuánta gente Esta noche Puede contar Con su mano Las victorias Que Dios les ha dado De todas las guerras Que han tenido El problema No es la lucha El problema Está en que venza Porque si vence Conquista Porque si vence Te posiciona Porque si vence Te establece Porque si vence Gobierna Porque si vence Corona Donde están Los que vencen Donde están Los que vencen Donde están Los que vencen Alguien que diga Soy más que un vencedor Alguien que lo diga Esta noche Vamos Yo necesito que usted Lo declare con su boca Porque se va a liberar El poder Yo dije que la palabra Libera la fe Y la fe libera El poder Alguien que diga Yo soy más que un Vencedor Vencedor Siéntese un minuto Quiero soltar esto La batalla más grande Que tiene la iglesia La palabra libera La fe Y la fe Libera el poder La batalla más grande Que tiene la iglesia No es el poder El Espíritu de Dios Me habló Escúcheme El Espíritu de Dios Me decía que Yo morí Resucité Y le entregué El poder A la iglesia El reino Solo tiene Un grupo De llaves Y ha estado En manos De diferentes Personas El primero En tener Las llaves Del reino Fue Adán Y las entregó Por causa Del pecado Satanás No le robó Nada a Adán Adán Se la dio ¿Por qué? Porque el pecado Te quita Autoridad La obediencia Te la devuelve El pecado Te quita Autoridad Y la obediencia Te la devuelve Satanás No le tiene Miedo A mujeres Que brincan Que saltan Que hablan lengua Satanás Le tiene miedo A una mujer Que obedece La palabra Que está parada En la brecha Vas a aplaudir O no vas a aplaudir Someteo pues A Dios Resistir Al diablo No es tu alabanza O tu cántico Lo que lo resiste Lo que hace Que Satanás Salga corriendo De tu vida Es tu bendita Obediencia Oye Si fuéramos Más obedientes Fuéramos Más influyentes Pero tú Tú no tienes Poder Sobre lo que Te gobierna Tú no puedes Echar fuera Al diablo Que tú tienes Adentro El problema No es el poder ¿Cuál es el problema? El problema Es el conocimiento La iglesia No tiene Influencia ¿Por qué? Porque la iglesia Ha rechazado El conocimiento La iglesia Corre Detrás de la Manifestación Del poder Viene la profecía Corren Viene el milagro Corren Dame Espíritu de oveja Dame Bendíceme Ayúdame Tócame Órame Ministrame Me Me No somos ovejas Somos hijos Somos hijos Y los que son hijos Tienen herencia Lo que vine a decirle A alguien esta noche Es que lo que tiene Keileu Y lo tienes tú Lo que tiene el apóstol Lo tienes tú No somos ovejas Somos hijos Oye Y si Y si demandamos Que nuestros líderes Nos liberen El conocimiento Nuestras vidas Fueran diferentes El problema De la iglesia Es el Con No Conocimiento La gente Perece Y muere No por falta De poder De Dios El poder Está aquí Perece Por falta De conocimiento Alguien te dijo Un día No sé si lo dijeron Lo enseñaron aquí Pero yo tengo 23 años en Dios Y yo aprendí esto Alguien dijo Una vez que A Dios No hay que entenderlo Apóstol Que a Dios Hay que obedecerlo ¿Cuántos dicen Amén? Por eso es que Estamos fregados Por eso es que Estamos fregados El 80% Dijo Amén ¿Usted escucha eso? ¿Cómo así Pastora? Es que a usted Le enseñaron Lo mismo que a mí Solamente que Dios me liberó A mí Y a usted no Porque usted dijo Amén Pero ahora yo vine A liberarlo A usted Escucha Ahora quiero Que me escuche A Dios No hay que Entenderlo A Dios Hay que Obedecerlo Me va a asustar Si dice Amén Otra vez Me va a asustar Escúcheme Esa es una frase Que alguien Un día subió A un altar Y la predicó La iglesia La atrapó La recibió La creyó Y la declara Y se ha parado Ahí Y esa frase Que no es Ni siquiera bíblica Este Ha atado A la iglesia ¿Por qué? Si usted está diciendo Que a Dios No hay que Entenderlo Solo hay que Obedecerlo Hay varias cosas Que están erróneas En la frase Primero Este la conjugación Gramatical Para decir Lo opuesto De una palabra Tienes que usar Gramaticalmente Algo que se llama Antónimo Si yo digo Bueno El antónimo Sería Malo Si yo digo Noche Si yo digo Pobre Si yo digo Blanco Negro Si yo digo Que a Dios No hay que Entenderlo Tengo que usar Un antónimo Para decir La otra palabra ¿Cuál sería ¿Cuál sería El antónimo De entender? ¿Cuál sería? Ignorancia Lo que usted Está repitiendo Por años Sin darse cuenta Es que a Dios Es que a Dios No hay que entenderlo Significa Que hay que ser Ignorante De Él Y por eso Estamos como Estamos Le servimos A Dios Pero no lo Conocemos Porque somos Ignorantes De Él Porque Alguien Nos dijo Un día Que a Dios No hay que entenderlo Usted mismo No aplica Este principio Ni con su vida Ni con su casa Ni con sus hijos Ni siquiera Los pastores A nadie Le gustaría Caminar Con gente Que no lo entiende Usted sabe Usted sabe La batalla Que quiere agarrarlo A cocotazo A los líderes Usted está tratando De direccionar La visión Hacia un lugar Y la gente Hace lo contrario Y le explica Con manzana Con bolita Con pera Y la gente No te entiende Es difícil Llevar Una ciudad Un país Un ministerio Con gente Ignorante ¿Por qué tú crees Que los gobiernos Gobiernan Valga la redundancia De la gente? Por la ignorancia Porque si eres Ignorante Te pueden controlar Pero si tienes Conocimiento Te puedes liberar Tú me estás Escuchando Si eres ignorante Te van a controlar Pero si tienes Conocimiento Es camanza Te vas a liberar Tú mismo Escucha La palabra Obedecer No va con la palabra Entender Porque no son Antónimos ¿Cuál sería Lo contrario Obedecer? Desobedecer O ser rebelde Está establecido Está establecido Que una palabra O esa frase Conjugada No tiene absolutamente Nada que ver Con la otra Si Que yo no Comprenda Que es otra cosa Los planes De Dios Porque no tengo Claridad De algunas cosas Que Él me está Demandando O enseñando Y que no tenga Claridad ahora No significa Que no voy a tener Claridad mañana Pablo le dijo A Timoteo Lo que yo te estoy Diciendo ahorita Es difícil a tu mente Pero el Espíritu de Dios Te va a dar Mayor entendimiento ¿Cuál es la batalla Que tenemos en la iglesia? El apóstol Pablo dice En Efesios 1 17 Yo oro Mañana Noche Madrugar Tarde al mediodía Tomándome el café Colombiano Oro, oro, oro Oro, oro Que el cielo Le dé Espíritu De sabiduría De revelación Y de Reconocimiento De Él Todos sabemos Que la verdad Nos hace libre Pero la única verdad Que te hace libre O que te haga libre Es la que conoces A profundidad Me fueron Lo voy a decir por acá La única verdad Hay mucha gente Que la verdad ¿Cuál verdad Tú tienes? Tú eres libre De acuerdo A la verdad Que tú sabes No a la que tú escuchas A la que tú sabes Y cuando digo sabes Estoy hablando Del término de conocer Cuando un hombre Duerme con una mujer Lo conoce Cuando tú tienes intimidad Con esa verdad Tú la conoces Y entonces eres libre Por eso hay gente Que parece libre Pero no es libre Porque la verdad Que liberta Es la que conoces A fondo Pastora que no puedo Que la lucha Que la batalla Todavía tú no te has Encontrado con la verdad Cuando tú te encuentras Con la verdad Y tú la puedes entender Tú dices Diablo hasta aquí 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 Porque el que entiende La verdad La usa Para liberarse Ahora mira lo que dice Voy aterrizando acá Hay muchas telas Que cortar Mira lo que dice Jeremia Para dar el fundamento A mis palabras Y ayudarte Jeremia Jeremia 9.24 Dice la escritura Alávese Si lo pudieran poner Allá arriba Jeremia 9.24 Le va a liberar La mente Para toda la vida Jeremia 9.24 Alávese El hombre ¿Lo pueden poner? Me dicen Si lo pueden poner Jeremia 9.24 Y hace un hombre Diga conmigo La verdad Me hará libre Diga conmigo La verdad Me hará libre El problema De la iglesia Es un conocimiento Mas alávese En esto El que se hubiere De alabar En entenderme Y conocerme Que yo Soy Jehová Que hago misericordia Juicio y justicia En la tierra Porque estas cosas Tú sabes ¿Cuál es la batería Del Espíritu Santo? La falta De entendimiento De la iglesia Él está gritando Por una iglesia Que tenga revelación No podemos Influenciar Ni a los pollitos Si no tenemos Una Alguien que aplaude Esta noche Una bendita Una bendita palabra Una bendita palabra Lo apostólico Y lo profético Y lo profético Pero profetizo Para la iglesia Para la iglesia Enseño La gente La gente La gente que tiene Fundamento No la mueve nadie La gente que tiene Conocimiento No la mueve nadie Hay mucha gente En la iglesia Que son como viento Un día para acá Otro día para allá Pero la gente Que tiene revelación No la mueve nadie Oye es más Aunque el pastor Se vaya Yo me quedo Porque tengo Apláudele Revelación Espíritu Santo Quiero cerrar acá Son dos días fuertes Y estamos arrancando La batalla más grande Que tiene la iglesia Es contra el conocimiento De la gloria de Dios La Biblia dice Que la tierra está llena Del conocimiento De la gloria En otras palabras La gloria La gloria de Dios ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios Es un conocimiento Cuando tú conoces a Dios Nadie te mete gato Por liebre Miren la artimeña Del enemigo Mateo 13 El que oye La palabra Del reino ¿Te escuchaste? Y no la entiende Ahí está La conquista Profeta Ahí está La ignorancia De la iglesia Es la ventaja De los demonios La ignorancia De la iglesia Es la ventaja De los demonios Solo la verdad Solo la verdad Solo la verdad Libera Solo la verdad Libera Solo la verdad Libera Escucha mi iglesia No hay que inventar El agua caliente No espere Invitar a un apóstol Para que le traiga La octava revelación Del séptimo cielo No existe eso Cama soja El plan es sencillo Comience a relacionarse Pida revelación De lo que ya Dios Le habló No hay una cosa nueva No estamos esperando Un nuevo ángel Que nos traiga Un nuevo misterio Todo lo que está escrito Todo lo que está escrito La Biblia dice Que las cosas ocultas Son de Dios Y la revelada ¿Dónde están los hijos? Y la revelada ¿Dónde están los hijos? Y la revelada son ¿Dónde están los hijos? Número uno La iglesia que camina En un auténtico poder Es una iglesia que trastorna Todo lo que toca Número dos No se puede influenciar Absolutamente nada No se puede desatar Nada Si primero no se atan Algunas cosas Y la única cosa Que tiene poder De atar al enemigo Es el conocimiento De la gloria de Dios ¿Por qué? Porque el reino Es un asunto De guerra de palabras Satanás tiene palabras Si tú te das cuenta Todas las guerras Del enemigo en tu contra Son guerras de palabras El diablo no te pone Tiene una mano encima Él solo te lanza Tardos Para matar tu fe Para debilitarte Para distraerte Es una guerra de palabras David se enfrentó A Goliat En una guerra de palabras Tú vienes a mí Tú crees que yo soy un perro Vienes conmigo Con piedra Con palo Y David le dijo Cállate diablo Tú vienes a mí Con espada y jabalina Pero yo vengo Es una guerra de palabras David entendía Que su victoria No estaba en la onda Su victoria Estaba en el bendito poder De la palabra Que cargaba David conocía Que mayor era El que estaba con él Que el que estaba Con Goliat Diga conmigo Guerra de palabras Satanás se enfrentó A Cristo Otra vez Guerra de palabras Guerra de palabras Y Jesús respondió No con poder Respondió con conocimiento A Satanás se le reprende Cuando tienes sabiduría Y conocimiento Guerra Diga conmigo Guerra Pero si tú no conoces A tu Dios Y no conoces A tu enemigo ¿Cómo tú vas a pelear? Y una tercera cosa No te conoces A ti mismo ¿Me entiendes? Queremos liberar A la gente Tú quieres que la unción Te caiga encima Tú quieres que el poder Te libere Pero no quieres Exponerte A la revelación De la palabra No quieres exponerte Al crecimiento No quieres exponerte Al entendimiento La gente viene más Cuando es profecía Pero cuando es Disipulado No viene Claro Cuando Satanás Se te levanta De la casa Vienes aquí Para estar Que el diablo Claro Porque falta Hasta el discipulado Y si falta El discipulado No recibe Palabra No recibe Conocimiento Y cuando el diablo Viene contra ti Tú no tienes Tú no puedes decirle Escrito está Porque tú no sabes Lo que está escrito Aplaude esta noche No puedes decir Escrito está Porque no sabes Lo que está escrito Quiero cerrar Con esto Son procesos Nosotros tenemos Que convertirnos Apóstoles En gente estratégica La unción apostólica Gobierna desde estrategia No es a lo loco Es estratégico Es analizar Es estudiar Es caminar Es ver Es discernir Es estructurar Es preparar Es programar Es capacitar Estrategio Cuando tú te le aparezca El diablo Por la noche Como se le apareció A Abraham Para liberar Al otro Con 318 Dice que les cayó De noche Los enemigos Ni lo estaban esperando Y eran nueve reinos Y Abraham Dice la Biblia Que saqueó A todo mundo Y conquistó Nueve reinos Que nivel De influencia Tenía Abraham Y lo hizo Solo con 318 Personas Y los contraron A miles De miles Exactamente Igual que Gedeón Como tú ganas Con minoría La respuesta Es estrategia Espíritu Santo Y camanza La influencia No está en tener 32 mil Es más Dios Le dijo a Gedeón Son mucha gente Hace mucho bulto Ama calla Cuando hay mucho Cuando hay muchos Indios Las cosas se atrasan Elevoca mansa Son 32 mil Manda esa gente Para su casa 22 mil Todavía queda Mucha gente Y están estorbando El plan de Dios Sigue cortando No tenga miedo Cuando pierdas Alguna gente Es Dios Quitándote Lo que está de más Que va a impedir Que conquistes El territorio Espíritu Santo Estás aquí Estrategia Tengo cuatro años De ministerio Solamente 23 años De servirle a Dios Como hemos conquistado Cosa Aquí ve Apóstol Póngase la mano Aquí A mente No tiene que tener Plata Tiene que tener mente Porque como piensa Vas a hacer Escucha 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 Hay ocho esferas De influencia Ya voy a terminar Hay ocho esferas El mundo Se mueven Ocho esferas De influencia Y la iglesia Tiene que tomar Dominio Sobre todas Esas esferas Ese espíritu Religioso Escucha Me apóstol Iglesia No es adentro Iglesia Es afuera Este es un campo De concentración Y de entrenamiento Preparando a la gente Para dominar Oye Oye Yo creo Que el más feliz De que la gente Este en las cuatro paredes Es el diablo Porque así puede hacer Lo que le da la gana Allá afuera Oye Siempre está buscando Que los cristianos Estén encerrados Mientras los demonios Están allá afuera Libres Pero la revelación Me dice Me preparo aquí Para salir allá Me preparo aquí Para salir allá No se influencia Adentro de estas paredes La influencia Está afuera La influencia Está afuera Ocho esferas De influencia Tiene el mundo Uno Gobierno Dos Negocios Tres Educación Cuatro Arte Cinco La fe Seis Los medios Siete Deporte Ocho Salud Todo aquel Que está En alguna De esas esferas De influencia Póngase de pie Todo aquel Que está En la influencia Del gobierno Todo aquel Que tiene algo Que ver Con el gobierno Corre aquí Solamente la quinta Que tiene que ver Con el gobierno Todo aquel Que tiene Influencia En el gobierno No importa De qué país Seas Aunque no sea En Colombia Si tienes Influencia En el gobierno O trabajas En el gobierno Escuchen Míreme a los ojos No cierren los ojos Porque yo no quiero Yo quiero más Que me escuchen Porque es aquí Que quiero afectar Es aquí Que quiero afectar Qué lindo Que tantas mujeres Son influyentes En el gobierno Tenemos un déficit Hija grande Escúchame ¿Por qué? Porque no tenemos El apoyo De la iglesia Porque la iglesia Todavía está tratando De ser libre De la mentalidad Religiosa Y le hemos Cedido Dominio Y espacio A las tinieblas Mientras estamos Encajonados Y encuevados Pero el reino De Dios También domina Sobre los gobiernos Por eso Levantó Un José Por eso Levantó Un David Por eso Levantó Un Daniel Para dominar Dios Las llamó Los llamó A ustedes Con una posición No sé cuál es Pero es para afectar Escuchen Le camuso Tráigame la tabla Escuchen Les dije Que hay Ocho Esferas De influencia Mencioné La primera Salud Negocios Gente de negocio Pase aquí Educación Educadores Gente que tiene Que ver Con la educación En este país Arte Músicos Cantantes Teatro Baile Danza Cultura Yo no sé Si hablamos De los De la fe Tendrían Que pasar Todos Ministros Pastores Gente que tiene Influencia En la fe Gente que tiene Influencia En los medios Redes sociales Eres influyente En las redes sociales Corre 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 Aquí Esta noche Gente que es Influyente En la medicina Salud Estética Medicina Belleza Todo eso Gobierno Negocios Educación Arte Fe Medios Deporte Y salud Todo el mundo El mundo entero En Colombia Y en cualquier Y en cualquier Gira en torno A estas ocho esferas De influencia Estas ocho esferas Gobiernan el mundo Porque son industrias El gobierno Todo lo controla Hasta usted Si se deja Porque influenciar Es dominar Gobernar O controlar Hasta afectar La forma De pensar Y de actuar De las personas Los medios Controlan Todo lo que Tocan Actúan De forma Sigilosa Y psicológica Para convertirte En consumidor Para que Compres la Pornografía Le venden A tus hijos Noticias Esto Ahora es mujer Con mujeres Y se lo van Metiendo Es espiritual Y la iglesia No está Afectando Porque estamos Entretenidos Uno En guerras Internas Y otra cosa Falta de Conocimiento Pero la influencia Es estratégica Satanás Es estratégico Para gobernar Y tomar Influencia Real Genuina Hay que tener Tiempo Y proceso Eso no ocurre De la noche A la mañana Tú no te conviertes En un influenciador De la noche A la mañana Ni Cristo Lo logró Pero si algo Hizo Jesús Se preparó Para influenciar Segunda de Timoteo 3.16 Toda la escritura Está inspirada Está inspirada Por Dios Satanás Nos está Entreteniendo Inclusive Con el poder De Dios Déjalo que brinque Que salte Que caiga En el piso Que habla En lengua Cuando se levanta Tan vacío Lleno de fuego Y lleno de gracia Pero vacío De la mente No se puede Gobernar Si no tiene Un pensamiento Por eso Te dieron La mente De Cristo La mente De Cristo Tu nivel De influencia Depende 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 De tu nivel De pensamiento No quiero Afectar Tus emociones Hoy Quiero Sacudir De la mente Sácate La religión De arriba Si estamos Hablando De medios Cuáles son Los medios Que influenzan A todo el mundo La gente Ya no ve Ni siquiera Los canales De televisión Que ve La gente El 80% De la gente Que ve Redes sociales Instagram Facebook TikTok Y la iglesia Todavía está diciendo Que el TikTok Es del diablo Cómo vamos A influenciar Si a través De TikTok Satanás Le está metiendo Un poco De demonio A tus hijos Tenemos que Hacer la guerra En el mismo Territorio Que el diablo Usa Para dañar Si Satanás Se mete En el gobierno En el gobierno Nos vamos a meter Si el diablo Se mete en el deporte En el deporte En la salud En los medios En el arte En la política Hay que gobernar Con influencia Mi pueblo perece Porque le falta Conocimiento Que estás haciendo Tú En la esfera De influencia Que Dios te dio Porque llegas Para influenciar No para ser Influenciado Y ese es el problema De los cristianos Que entramos bien Y nos contaminamos Adentro ¿Me está entendiendo? Quieres que Dios Te dé algo Y cuando te lo da No lo cuida Y no lo representa Bien Nosotros somos Del reino Y no nos podemos Contaminar Estoy en el mundo Pero no soy Del mundo Estoy en el sistema Pero no soy Del sistema Me meto En el sistema Para afectar El sistema Para trastornar El sistema Para cambiar El sistema Cuando cargo De verdad Poder Donde yo me meto Las cosas Tienen que ser Diferentes No importa El medio Que Dios Este usando Para bendecirte Oye Trabaja En una estrategia Que te convierta En un referente En tu área Desatando El poder De la influencia Apóstol ¿Dónde está el apóstol? Venga acá Suba Suba Profeta Suba Rápido Todo el que está Atrás Póngase de pie Si alguien está Sentado El que está Aquí adelante Levante su mano Un minuto Levante su mano Siento la unción De Dios aquí Si pueden moverme Esto de acá Le cae Hay una unción Aquí Hay una unción Aquí Ahí está Bien Escucha No importa En qué esfera De influencia Estén Son ocho No hay más De ocho Y esas Controlan Todo Hollywood Controla El arte Invirtieron No sé Cuántos Billones De dólares Para meterle A todo el mundo En la mente A Barbie Hi Barbie Hi Barbie Y los cristianos Evangélicos Pentecostal Con Espíritu Santo También le metieron Barbie Invirtieron Sus recursos Económicos Para patrocinar El mal ¿Por qué? Porque nos falta Conocimiento Y los que fueron A ver Barbie Ya se dieron cuenta De qué se trataba Barbie Un plan Más sumado Para afectar La ideología De género Y seguir Trastornando La mente Pero son Billones De dólares Que se invierten En eso Para la misma Fecha Un tipo Llamado Eduardo Berastegui 2018 Graba una película Zone of Freedom Él es carismático Tipo convertido Al Señor Pero la fe Carismática Y con sus Recursos Produjeron Una película Y la lanzaron Al mismo sistema ¿Por qué? Porque el arte Es una esfera De influencia Todo mundo Va al cine ¿Usted está escuchando? Es que no es A los locos Apóstol Es que hay que ver ¿A dónde? Apuntar Tirar Y dar ¡Pum! El blanco Para afectar Escúcheme Traer un rompimiento Vamos a comenzar A tener que los evangélicos Dejar de gritar Y alborotar un poco Y entender más Sentarnos más Escuchar más Escribir más Meditar más Pensar más Analizar más Y entender más Entendimiento Esferas de influencia ¿Cómo el arte Afecta a la gente? ¿Cómo la música Sea diabólica? Bad Bunny Todos esos reggaetoneros Y todavía estamos Está Alex Zurdo Redimido Y todavía la iglesia Le mete el pie Sí, ma Porque tenemos Religión adentro Bad Bunny Cuatro mil dólares Pagan para comprar Un boleto VIP Y los pastores Critican Si un joven Paga cuarenta dólares Para ver Alex Zurdo No estamos Entendiendo Que los muchachos Que cantan reggae Son un instrumento De Dios Para contrarrestar Cama soca Nadie ata Al hombre fuerte Si no se le mete Adentro ¿Dónde está el diablo? En el reggae Vamos a meter El reino En el reggae ¿Dónde está el diablo? En la música Vamos a meter El reino En la música Oye Donde haya tiniebla Hay que llevar luz Esa es la única forma De influenciar ¿Con qué influencia La iglesia apóstol? Con cuatro cosas Uno Con autoridad espiritual Por eso no nos podemos Contaminar Somos delegados Embajadores del reino De un reino espiritual Jesús dijo en Mateo 28, 18 Toda potestad ¿Por qué somos diferentes A los que manejan Las esferas? Ocho esferas De influencia ¿Por qué? Porque el poder Que tenemos nosotros No lo tiene nadie Se me fueron Se me fueron No es que tú No me estás escuchando Tú todavía crees Que estoy una gallina Pobrecito Y yo Ayúdame No, no, no La Biblia dice Recibiré poder 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 Estoy diciendo Que el poder Está en ti No se trata De aplaudirlo Y creerlo Se trata De entenderlo Y aplicarlo Cuando tú entiendes Que tienes poder Satanás Tiene que soltar El territorio De tu gobierno Toda potestad Es dada Por tanto La única entidad Que tiene el poder Del espíritu De Dios De la iglesia No importa Cuánto poder Tenga el gobierno Cuánta influencia Tenga el gobierno Cuánto control Tenga el gobierno Hay una cosa Que el gobierno No tiene Y es el poder Y es el poder Espiritual Que más Socalaya Por eso Cuando el faraón Se acostó a dormir El sueño Lo despertó Turbado Con una cosa Que no sabía Lo que estaba pasando Y dijo Dijo Necesito a alguien Que tenga La sabiduría De los dioses Entonces el copero Dijo Vamos a buscar El hombre El hombre Que tiene La influencia Espiritual Para afectar La influencia Del gobierno Por eso No te puedes Vender Al mejor Postor Porque Cargas Gracias No podemos Afectar Al gobierno Porque los Profetas Se han vendido Al gobierno Sigo Paro Me voy Tú no tienes Influencia Sobre lo que Te gobierna A ti Dile a Namán Que vaya Y se lave Ya La muchachita Barriendo En la casa De Namán Yo conozco Mi señora Era una esclava Pero cargaba Pero cargaba Poder Me está entendiendo No se trata De quien tú eres Se trata De quien anda Contigo Quien anda Contigo Mira esta iglesia Alguien debió Celebrar eso Se trata De quien anda Contigo Quien anda Contigo La esclava La esclava Le dijo El esposo De Namán Oiga Yo conozco A uno Que puede Sanar El general Porque Porque nuestro mayor Nivel de influencia Es el poder De Dios Nos van a llamar Y nos van a buscar Porque cargamos Poder Poder que sana Poder que libera Poder que bendice Poder que restaura Poder que trastorna No te puedes olvidar De eso esta noche Apóstol Y recibiréis Poder Cuando tú cargas Poder Tú no haces La diligencia Cuando cargas Poder Las cosas Vienen a ti Gente que no Conociste Vendrán a ti De todos lados Te dice el Señor Por causa De Jehová Tu Dios Tú mantente En el secreto Mantente orando Leva cama soca Que el cielo Va a mover las cosas A tu favor Y cuando Dios Determina Convertirte En una influencia Eso va a desatar Una guerra Pero lo que el cielo Escribió acerca de ti La tierra No lo puede borrar Y no lo puede alterar Oye dice el Señor Vea un corazón rojo Rojo Que late muy fuerte Y a mí me preocupa Cuando Dios Compara a alguien Con David Pero me está diciendo El Señor Corazón de siervo Corazón de siervo Corazón humilde Entregado Le camoso Le cra Reboche Rojo Veo que late Late, late, late Me dice Que ese muchacho Es mi siervo Hijo Hijo te dice el Señor He confiado En muchos A los que le he entregado Autoridad Y dominio Pero se han vendido Como Giese A tomar cosas Que yo dispuse Que no había que tomar Pero voy a poner Mi confianza En ti Dice el Señor Para los días que vienen Voy a poner Mi confianza En ti Para los días que vienen Le cabazo Malabacalla Y te voy a dar Lo que necesitas Para que gobiernes Con influencia Se gobierna En el reino Con cuatro cosas Uno Con autoridad espiritual Número dos Se gobierna Con territorio Número tres Se gobierna Con economía Y número cuatro Se gobierna Con multitud Si tienes Autoridad espiritual Si tienes Territorio Todo lugar Que pise Las plantas De tus pies Le escamanso Jalaya Te voy a dar Tierra 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 Dios habló Con Salomón En primera De reyes Capítulo tres Le dije Por cuanto no me pediste Algunas cosas Que me pide la gente Egoísta Y escamanza Riqueza La vida de sus enemigos Fama y fortuna Sino que me pediste Corazón entendido Porque la gloria Está escondida En un corazón Entendido En el entendimiento Y en la sabiduría Por cuanto no me pediste Estas cosas Le dijo Dios a Salomón Ahora también Te voy a dar Lo que no me pediste Te voy a convertir En el hombre Más influyente De tu época Le dijo a Salomón Escamanza Ni antes de ti Ni después de ti Se va a levantar Uno como tú Con ese nivel El de influencia Prepárate para tener Territorio Tierra Dominio Aire Mar Territorio 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 Salomón 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 Gobernó Con un poder espiritual Que no lo tenía Nadie Y el poder Era tan grande Que inclinó Reyes Delante de él Porque lo que no hace El poder de Dios No lo hace Nada Tú me escuchaste Tú tienes Todo lo que necesitas Para afectar Tu entorno Tienes todo lo que necesitas Para afectar La atmósfera Que Dios te dio Tienes todo lo que necesitas Para trastornar El lugar Donde Dios te puso Tienes todo lo que necesitas Tienes todo lo que necesitas Todo lo que necesitas Escúchame Quiero profetizar Esta palabra Sobre ti Levanta tus manos La unción apostólica Viene siempre Para traer un rompimiento Y el primer rompimiento Pastora Paula Se produce en la mente En la mente Porque es ahí Donde el enemigo Levanta argumentos Y fortalezas Pero venimos Contra todo argumento Contra toda fortaleza Que se levantó En tu vida Que te impidió Avanzar Profetizo Contra todo espíritu De estupor Que bloquea La mente El sentido La conciencia La razón Y el entendimiento Cae por tierra Lo que es para ti Se va a liberar Esta noche Lo que es para ti Se libera esta noche Lo que es para ti Se libera esta noche Lo que es para ti Se libera esta noche Lo que es para ti Se libera esta noche Lo que es para ti Se libera esta noche Levanta tus manos La Biblia dice Y recibiréis poder Algunos de ustedes Y su mayoría Cargan poder Pero no saben Cómo liberarlo La verdad es La Biblia dice La Biblia dice